¡Ey hola peña! ¿Qué tal? ¡Soy peligros! ¡Sik-sikis! ¡Semos peligrosos! Y estamos en... Putly Tree 2 Deluxe Plus No sé cuántas versiones hay del juego, pero seguro que esta es la última Capaz de salvar a la madre naturaleza en esta gran aventura de un mundo abierto Vamos a ver... porque me pierdo un poco Tengo unos sonidos cuando le doy al play y al pause que no sé si suenan en el vídeo Oye, pero igual hace hasta gracia, igual quedan bien A mí me sirve para saber que le he dado el botón Y el OBS, si usáis el play y el pause, va bien usar el tema Ahora no sé cómo se llama, pero bueno, es un tema que pone los botones de color rojo y azul Y así se ve más clarito todo cuando está el pause puesto y quitado Sobre todo eso es muy importante El juego salió el 17 de diciembre Vale casi 11 euros, ahora ya no está de oferta, igual lo está, no lo sé Tiene voces en español y todo, eso es muy guay Pues vale, empezar, ya estamos aquí Se ve bien, creo Empezarle Eso salió sin novedad Novedad ninguna He puesto el mando, vale Hostia, es el mundo abierto Yo es que me pierdo en los mundos abiertos ya Brillaba en lo alto Se ve majo Se ve sencillo Nota por los subtítulos De repente sucedió algo terrible Ah ya hombre, así empieza cualquier RPG Nuestro héroe es un cacho tronco Tronco, llámame tronco ¿Qué pasa tronco? Nos han robado nuestras lágrimas de agua Pues ahí va el tronco ¿Buzzle? ¿Buzzle es tronco? Casi no, tronquito No, tronquito Es tronquito 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 salta Tronquito se tropieza de cabeza ¿En serio? Cada vez que salta se cae No, siempre no Llevamos a tronquito Dios, que grande lo veo Damos hostias Me pongo esto de sombrero Vale A ver Careta de anciano Pero para qué quiero yo comprarme esto ¿Qué? Hostia, que me lo compro No, no tengo dinero Caretas Te puedes poner caretas de tronquito De anciano ¿Qué tal? Onda, unas fresas Una valla roja ¿Qué fresa ni qué pollas? Una valla roja Recogerás para comprar artículos Caretas y sombreros En los mercadillos del barrio Pero para qué quiero yo Pero, pero No me dejas ni para allá, ¿eh? No Deberías encontrar Las tres primeras lágrimas de agua Antes de comenzar A explorar el resto del mundo Es un RPG Esto, ¿eh? Mundo abierto RPG A mí todo es RPG ya También podemos comprar ¿Cómo? Power Apps Ah, esto sí que Esto sí que interesa Esto sí Pues vaya tela, ¿no? Empezamos de la De la mierda Ay, no puedo subir Mundo abierto ¿Ellos qué son? O sea, yo soy un tronquito ¿Y estos qué mierda son? ¿Qué es esto? Uy Anda, que el árbol con bigote ¿Qué pasa? Árbol con bigote Me temo Que lo que tanto teníamos Joder Esta vez No voy a leerlo, ¿vale? Es tontería Entre que lo leo Voy más lento todavía Así Que si no lo leo ¿Qué es esto? La gente Hasta protegida Por las lágrimas Bueno, es que si no lo leo también La leyenda Alguien ha roto el equilibrio O querrá romperlo Ha llegado el momento De que tronquito Nos salve a todos Con la hoja La hoja poderosa Toma el camino Vamos a buscar A lágrimas de agua ¿Cómo cojones? ¿Cómo cojones? Coges una lágrima de agua ¿Eh? Sin que se te seque en la mano ¿Cómo se hace eso, gente? Toma, toma, toma ¿Cuánto me dan? ¿Cuatro? ¿Hasta cien? ¿No puedo comprar nada? Increíble Sigue el camino Venga, ahora es Plataforma Ya no es RPG Ahora es plataforma Se mueve bien con mando ¿Qué dices? ¿Que tengo doble salto? Sí, hay doble salto Eso lo pone ahí abajo ¿Vale? El tutorial está pegado En la pared Todo Mientras no sea Para tenerte que hablar Usa las puertas mágicas Para viajar A diferentes lugares Ok Y esto es para guardar Has activado un punto de control ¡Bien! Así puedo viajar luego Ah, pues está chulo ¿Qué dice aquí? ¿Qué vistas? Sí, sí, qué vistas ¿No te da vértigo o qué? Muy bien Pues la cámara se mueve Un poco bestia ¡Eh! ¡Que te meto! ¿No? ¿No le meto? Eso ha hecho daño Ten en cuenta que tu hoja Ahora es menos fuerte ¿Qué dices, tío? Ah, con este ¡Que te meto, caña! ¡Venga! ¡Oh, oh, oh! Mola hasta cuando le hace daño A los personajes Mira, si tuviera un Un hijo pequeño O tuviera un hijo Que jugara a la consola O al PC Yo le ponía este juego Vale, con este Caminas Por si Tienes que tener más tacto Pero normalmente Tronquito va corriendo, eh Tronquito va, saco Te metes aquí y Se abre la puerta ¡Ya! ¡Hostia, que chulo! ¡Hostia! ¡Venga! Estamos andando Yo no tengo prisa, tronco ¿Qué? ¿Girar la cámara? ¿En serio? ¡Hostia! ¿Y esto? ¡Chaval! Mira el enfocar El enfocar se va a acabar ¿Qué te meto? No, hombre ¿Cómo hay que hacer para deslizarse? ¿What? ¿Eh? ¿What? ¿Por qué se ha puesto la cámara tan lejos ahora? Uy, uy, uy A ver Con esto me pongo la... ¡Ah! ¡Ah! ¡Que es para volar! ¡Claro! Pensaba que era para taparse de la lluvia ¿Sabe? ¡Uy! Esto sí que se ve raro Cuando se pone así A ver A planear ¿Vale? Deslizar Llámalo planear Planear Tronquito planea Oye, pues me esperaba algo más cutre, te lo digo ¿Entonces para qué lo juega? ¿Por qué no? Pues probar, tío Hay que probarlo todo, hombre A ver si ya lo veo cutre, cutre Ya no lo hago Pero no Se veía chulo Pero me esperaba cutrillo Pero oye, está guapo Me he hecho daño, eh Tengo 50 ya con la tontería de vallas ¡Hostia! ¡Ah! Eh, eh ¿Por qué disparo aquí y fuera, no? ¿Cómo? Habéis visto que he disparado, ¿verdad? ¡Claro! ¿Por qué solo de vez en cuando? ¡Oh! ¡Toma! A los Mario Bros, tío Ya Bueno, puzles no Gracias A ver, solo empuja esto y salta Vale, ya está No quiero Hacer esto Ya está Un puzle Ya hay un puzle Hay que empujar una roca Ya tengo puzles No quiero ¿Me rompo esto? ¿No? ¿No me caen cocos o algo? Bueno Está bien, eh Importante no dejarse una puta valla De momento Ya está Ya está Ya no es un vídeo para niños ¿Y esto? ¿Cómo? Cojo agua ¿Y qué hago con esto? ¿Qué hago con el agua ahora? Me la llevo puesta en la cabeza Ah, que la tienes ahí A ver Cojo el agua Oye, esto es un Para chavarillos, eh Para chavarillos A la puntería, tío Un juego para chavarillos Ah, pues ya me amarillo ¿En serio se ha abierto aquí la...? What the fucker Es original, eh Te lo digo Por donde lo mires Punto control Me han dado un logro Y te puedes luego Tele... Transportar Te puedes transportar Entre un punto de control Y otro Entre, 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 entre ¿Qué hay aquí? Buuuh, esta zona no... Tienes que investigar esto ¿O no hace falta? ¿Deberías encontrar las tres primeras lágrimas Antes de... Vale, vale, vale Que no explores todavía eso Cuando se pone esta cámara de lejos Entonces ya no lo mueves tú, ¿no? La cámara está como automática Y es un poco raro Un poco raro Un poco raro Un poco raro ¿Cómo flota el tronco? Venga Vamos allá Tronquito flotador ¿Qué más? ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? ¿Cómo avanza mi vida? ¿Esto qué es? ¿Qué te meto? He visto los seres oscuros Atravesando el puente Vamos a ir a por ello Pero espérate ¿Qué es esto? Una valla azul Uh Toma ya Una valla azul Son muy raras de encontrar Tiene que valer más dinero Ahora un momento Que estoy escuchando ruidos raros Y creo que el gato La está liando A ver cuánto... ¿Se escucha el ping? Tengo un sonido finito Y un poing Para... Uno para mutear O sea, para mutear Para pausar Y otro para quitar el pause Por aquí creo que no hay que ir ¿No? Vamos a cruzar el puente Que han visto por ahí A los malotes Venga Andando Vamos a ver Que me dejo en centro Sigue la flecha ¿Esto qué es? ¿Qué te meto? Este es un setas ¿Esto qué es? ¿Encuentra algo? ¿Para tu casa? Caracol Algo para tu casa Venga, poma Vallas Vallas, vallas ¿Esto qué es? Es un cartel en blanco Estatua fue construida Ah, ah, ah Hostia, qué estatua tú Qué estatua tío Uf, el movimiento de la cámara A veces me pega unos viajes Que me deja todo loco Tenemos 80 Ya mismo compramos algo Punto de control Hola, qué tal Una vibración Yo no noto nada Una lágrima cayó en la arena En la arena cayó tu lágrima Una lágrima cayó en la arena Por nada Pero aquí no hay malos Tío, me encontré una lágrima Que estaba aquí de exposición Nada más No me voy a perder por los laterales ¡Ey! ¡Chao tío! A mí no me empuje Que te meto ¿Me quedas grilados? ¡Oy va! ¡Chao! ¡Tronquito! ¿Y la vida dónde está tío? Que se doy la mierda El tronco Oye, estoy Tengo el live puesto de Steam ¿Consume recursos? ¿Hacer directo por Steam? Porque si eso lo quito Porque no va a haber nadie Mirándome nunca Una gilipollez A ver, cabrón Venga, más de una valla Lo siento, me la llevo Encima ladronzuelo La vamos robando De la casa Casa Z Hostia, no he visto nada Casa Z A ver que te enfoco ¡Uy Dios! El movimiento de... ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oye, angéndolo tú Mira, hombre Pasa a palo A ver Bueno Curieta No La ventana ahí Yo qué sé Vale, voy a seguir el... Eh Un pueblecito aquí, eh Hemos llegado a un pueblecito Oye, pues En Taten tenía la cosa Eh ¿Esto qué es, tío? Me está dando hambre He visto algo ahí Que parecía comestible Venga, aquí hay una Aquí hay otra Se puede poner la sensibilidad más suave Si lo jugáramos más veces La pondría Otra, otra Darme todo Darme toda la pacha Darme toda la pacha Manos arriba A ver Eh Que sí Pues claro Eh Ahí está A la altura me está contando eso No me he dejado ninguna, ¿no? No ¿Esto qué es? Uy, 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 uy Esto es para moverlo, no On Oh, tía Boing 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 Uy, se está haciendo de noche O me lo parece Wow, wow Plataformas supremas What, what, what Bueno, bueno, bueno Pero qué escándalo Es un poco Raro de manejar Cuando se pone en plan plataformero Hostia, grabaza Hostia, 130 Ya, ya soy rico Me voy a comprar Me voy a comprar algo de habilidades No, una Una máscara No Mierda Gilipollas Aquí salto No, aquí no salto Pues nada Volvamos Adiós Uy 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 Habría que bajarle La sensibilidad Al mando Con teclado y ratón Se podrá también Pero mejor con mando Está clarísimo Por estos momentos De plataforma Que tiene Y muy bien Todo No demasiado caro Ni demasiado barato Bueno Un precio Bien Eh A ver si me lo paso ¿No? Un poquito más Claro Tienes el doble salto Si ves que te caes Pues dale otra vez Hola ¿Qué tal? A ver que me quiero subir aquí Ahí A guardar Aquí hay casas ¿Eh? Para explorar Que nos ponemos en primera persona No No veo nada Hola ¿Qué haces aquí, mi tío? Te estabas tocando ¿Qué haces aquí? Uy Una valla azul Sabía que tenía que dar la vuelta Por aquí para algo Pues ¿Ahora para dónde es, tío? Por aquí, ¿no? Tú sigue las vallas Ya no sé ni lo que me dicen Ya me da lo mismo ¿En serio? Tenemos que Se pone esto plataformero, eh Por un pompero Eh Quiero esta, tío Ahí va Plataformero Total Bueno Después de nuestra primera vuelta Vamos a volver Con un montón de pasta, eh A nuestra Casa Wow Oh, se está complicando Demasiado bien se me está dando Porque Es un poco raro, eh Cuando se mueve Y Y la cámara Se te mueve un poco a veces Bueno, 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 bueno ¡Hostia! Una lágrima Cayó en la arena Tengo dos ya Ya tengo dos Una estaba de exposición Otra estaba aquí Se supone que se la habían llevado Los malotes, tío Pues Yo no veo que se la haya llevado nadie Están por aquí Adiós Si te deslizas con la I Será más sencillo Aterrizar en estos ¿Nidos? ¿Son nidos? ¿Nidos? ¿Nidos? ¿Qué nidos? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Esto tiene que subir para arriba ¿Veis? Es que yo muevo la cámara Pero luego se vuelve a su sitio Eso es muy raro ¡Hap! 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 Hombre, sí Son pájaros Son Pero nidos Vale Muy bien Esto está hecho ya Campeón ¡Hap! ¡Hap! ¿Pero para qué voy a utilizar yo el... Este? ¿Para qué? No hace falta Para caer suave Y que no te haga daño Los toques ¡Uy! ¡Cucarachas! ¡Toma! 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 ¡Uy! 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 ¿Qué haría esto? ¿Para algo era esto? ¿Para aquí? Ya te digo yo Que me esperaba algo más... No sé Peor No sé yo cuál es el 1 ¿Cuál es el 2? Este es el plus No sé las diferencias Pero bueno Este es el último Es lo que importa Y ya el último Que es este Por este lado O por el otro Dios mío, chavales Somos ricos Pero... ¿Cuándo vuelvo yo para casa? Me falta otra lágrima, ¿no? Y ya luego me dirá ¡Uy! Bien Vuelve Vuelve, Jaimito A ver ¡Uy! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ay! Va Pensaba que me caía por abajo Pero no Me estoy librando, ¿eh? Me estoy librando Vale, por favor No, un poco de orden A ver Basta, hombre Es que el manejo es raro Y por el otro lado ¡Ey! Me cago, ¿eh? Espérate un momento Porque digo Por el otro lado Estaba diciendo que Me he dejado Me he dejado cosas Me he dejado vallas Vallas, vallas Pues voy a cogerlas Pues voy a cogerlas también ¿O no? Sí ¡Ay! ¡Ay! A ver, que me he empezado a volver loco ¡Mierda! Ah, vale Tío, ya no puedo subir Por favor Un poco de orden ¡Mierda! ¡Mierda! Loco Pues nada Pues... No Digo, lo iba a dejar ya No Que todavía no llevamos Ni 20 minutillos ¡No! ¡Rápido! 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 Vaya Vaya manera Mabuk de pasarme No me jodas Claro que te puedes poner a planear Y aún subes más Mira, mira, mira ¿Quién me ha matado tu hermano? ¡Ey! Que no le doy ¡Coño! No le daba, tío ¡Hola! Vale, estos de negro son los malos Y tenemos la última gota Sí Una gota se la habían llevado los malotes Una gota sí Pero ¿Por qué tanta mierda de estas por aquí? ¿Y cómo mató a este? ¡Bum, bum, 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 bum ¡Bum, bum, bum, bum! Mira, con tres disparos Y una cosa tan negra Tiene unas vallas tan guapan No me lo creo ¡Hala! La gota Oh yeah ¿Volvemos a lo teleport? Eso que me ahorras Pues sí Está salvado uno Uno está salvado Uno Te queda un largo viaje Vaya Nuevos caminos Bueno El tronco El tronco padre con bigote Este nos va creando el camino Para seguir por nuestras aventuras Hemos, bien Hemos liberado, hemos salvado esto Esto, esto Esto hemos salvado Y se te echo un nuevo camino Gracias, papatronco ¿Es este? No, no, este es el de antes ¿No? No, no, si, no No, no, o no No me suena esto, mira, esto me da hambre Parece un rollito de esos que se comen ¿Qué es esto, tío? Enfocar Esto de antes, ¿verdad? Claro, tío Que aquí no tenemos nada, tío, no, no, no Este no es el de ahora Ahora lo que iríamos es al pueblo A comprarnos Algo de mejoras, ¿eh? Yo paso de comprarme mierdas que no me hagan nada El siguiente camino Pues no sé cuál será, tíos, pero yo voy al pueblo ¿Dónde estaba el pueblo? Y la tienda ¿Dónde estaba la tienda? Paquete, este será el camino, ¿no? ¿Qué me ha creado? ¿Será este el camino? ¿Come cocos? No Uy Seguro que será este el camino Pero Era buen momento pensar la tienda, ¿eh? Aunque yo no lo haya hecho Adiós, ¿esto qué es? Eh, eh, quita en medio Nos hacemos ricos Y ya luego nos lo gastamos todo Uh, uh, uh Uh, upi, upi Parezco el Sonic Mira cómo va A ver, un poco de relajo Venga, ahí Pues ese Será el camino a seguir Oye, el juego está chulo, ¿eh? Por ahí abajo Y nuevas aventuritas del tronquito Hasta aquí el día de hoy, tío Dadle al like Y suscribiros al canal Ahí para no perdernos de vista Allá Comentar lo que sea ahí abajo Y compartirlo Hasta el infinito Para chavales jóvenes Este juego está De puta madre Adiós ¡Gracias!